En línea directa con Judit, su cita diaria con la salud. Descubra los mejores aliados de su salud, los productos naturales y la forma más completa de alimentarse. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Judit Esquivel Arevalo. En el programa número uno de la radio en Colombia, en línea directa con Judit. En línea directa con Judit, su cita diaria con la salud. Señoras y señores, qué gusto saludándose y darle la bienvenida en línea directa con Judit. En línea directa con la salud, como desde hace 39 años, a través de la cadena Todelar de Colombia, a través de la voz de Bogotá y a través de Radio Cordillera. Y por supuesto, en La Guajira, a través de la voz del Ranchería, 107.3 FM. Los saludamos y les damos la bienvenida al programa número uno de la salud en Colombia. El programa que más enseña, el programa que acompaña, el programa que ayuda a disolver esas dudas y que afianza muchísimo más el conocimiento en la naturaleza para que aprendamos a mezclar, a combinar y a mejorar nuestra calidad de vida y obtener un resultado muy precioso en nuestra salud. Me encanta saludarla, muy elegante y muy bonita como siempre, a la doctora Judit. Gracias, Juan Carlos. ¿Cómo ha estado? Bien, doctora. ¿Cómo nos ha ido? Muy bien, sí, señor. Muchas gracias. Aquí nuevamente, ¿no? Haciendo el programa todos los días. Y también un saludo para el ingeniero Jimmy, para los ingenieros de Todelar, que son varios. Sí, señora. A Quique. A Quique Gómez, a Ramón. A Ramón. A Jaime Cruz, a Óscar Carrión, a ellos. Bueno, a todos ellos un saludo muy especial. Me acuerdo de Quique. Bueno, ¿a dónde está el otro que estaba antes? Elías Omaña, creo que Elías ahora pasó en las horas de la mañana, sí. A las horas de la mañana. Muy bien. Entonces, decirles a todos un saludo muy especial a todos los oyentes en línea directa con Judit y a toda la familia que a partir de hoy comienza también a escuchar este programa, que siempre, siempre está pensando en la salud del pueblo colombiano y del mundo entero. Sí, señora. Bueno, doctora, antes de irnos a la pausa, vamos a contarles que hoy vamos a hablar de, digamos, de cinco o seis puntos importantes de por qué se recomienda en el mundo consumir plantas. Bueno, doctora, y la verdad sea dicha, no porque lo digamos nosotros, sino porque a lo largo de la historia del ser humano, doctora Judit, y de la humanidad, las plantas han estado pendientes para una u otra razón o uno u otro motivo en la vida de las personas. Y ese es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, doctora. Sí, cómo también nosotros encontrar un beneficio externo, ¿no? Claro. Vamos a decirle, así como le hemos hablado a través de todos estos años sobre los beneficios que nos dan diferentes clases de plantas, los beneficios que nos dan la fruta, las hortalizas, los cereales, las legumbres. Hoy le vamos a decir a ustedes también cómo las plantas externamente benefician. Miren ustedes, que por todos lados vamos ganando con las plantas, con las frutas, con las flores, con la naturaleza en sí, se gana de toda forma, por dentro, por fuera, por donde se mire. Sí, señora. Bueno, vamos a irnos a una pausa. Los invito para que marquen el 249-5406, el 548-8339. Nos visiten en la calle 63D, número 2225-2221, sector del 7 de agosto. Nos visiten en el norte, en el centro comercial Vivenza, local 119. El teléfono es el 861-2695. Y nos visiten en el sur de la ciudad, en Kennedy, en la avenida Primero de Mayo, 41G55 Sur. Esto es Diagonal de Compensar. El teléfono es 273-186-3212. No se les olviden los libros de la doctora Judí. Ya viene el mes de las madres. Qué buen regalo sería entregar un bono de salud del Laboratorio Juez, de la doctora Judí. Y por qué no decirlo, también entregar uno de los libros que se convierte en un barrené con de salud y de vida. Pausita, ya regresamos, doctora. Sí, señora. Bueno, estas son las direcciones de la salud en Bogotá. Arrancamos por la zona norte, 7 de agosto, en nuestra casa principal, en la calle 63D, número 2221. Nuestros teléfonos, 249-5406 y 547-8848. Tenemos una tienda también en San Cristóbal Norte, en Suba, en Quirigua, en Fontibón, en Villas de Granada, en Cedritos, en el barrio La Primavera, en Castilla, en Villaluz y en Visión Colombia. En el centro de la ciudad tenemos una tienda naturalista también en San Victorino. Y en el sur de la ciudad estamos en Kennedy, en El Restrepo, en Venecia, en Bosa la Expensa y en el 20 de julio. Si quiere mayor información acerca de las direcciones, pues se comunica con nosotros al 249-5406, donde las direcciones de la salud están más cerca a usted. ¿Sabías que la guayaba es una fruta rica en vitamina C? La cual estimula la actividad del sistema inmunológico, ayuda a eliminar sustancias tóxicas y a su vez previene y mejora enfermedades de la piel. ¿Qué tal si potencializamos sus propiedades? Consigue el vinagre de guayaba 100% natural solo aquí, en Laboratorio Fuesa, productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud. Recuerda, 249-5406. ¿Sabías que la alcachofa es una planta rica en flavonoides? Los cuales disminuyen la probabilidad de desarrollar enfermedades en el hígado. Reducen la concentración de colesterol y triglicéridos y a su vez aportan vitamina C. Adquiere el original extracto de alcachofa solo aquí, en Laboratorio Fuesa, productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud. Recuerda, 249-5406. Bueno, aquí están las direcciones de la salud en Colombia. En Cundinamarca estamos en Facatativá, en Guatavita, en Funza, en La Calera, en Huasca, en Mosquera, Planadas y en La Mesa. En El Tolima también estamos en El Espinal y en El Huila estamos en Neiva. Si usted quiere mayor información, teléfonos o direcciones de estas ciudades que le acabo de denunciar, comuníquese en nuestra casa principal a 249-5406. Recuerde, las direcciones de la salud están más cerca a usted, ahora en Colombia. Sabías que el diente de león continúa altas cantidades de sales de potasio, el cual hace que actúe como un diurético natural, a su vez tiene inulina que favorece la absorción del calcio en el organismo y ayuda a evitar la osteoporosis. Adquiere el original extracto de diente de león solo aquí, en Laboratorio Fuesa, productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a las líneas de la salud. Recuerda, 249-5406. Regresamos, 249-5406, 548-8339, para que vaya marcando ahora mismo. Recuerden, calle 63D, número 2225-2221, sector de 7 Agosto. Lo decíamos al comenzar, hace unos instantes, doctora Judía, el programa, que desde tiempos inmemoriales, pues se le atribuyen muchas bondades y virtudes a las plantas, por unas cosas, por otras, pero lo único cierto es que en la historia de la humanidad siempre ha habido una planta que de una u otra manera ha estado ligada a la salud y a la vida de las personas. Sí, eso es verdad, Juan Carlos. Mire, nosotros supiéramos una cosa, Juan Carlos, lo excelente, lo excelente que es tener plantas en nuestra casa, así sea en materia, porque mucha gente dice, no, es que no tengo solar, pero sí hay materia. Podemos nosotros tener, por ejemplo, hortalizas, flores, de alguna manera, en poquita cantidad y en grande, pero podemos tenerla. Es muy importante, primero, que nosotros sepamos cómo influyen las plantas externamente. Por ejemplo, hay gente que dice, no, a mí no me gustan las plantas. Si supieran ustedes que las plantas incrementan la humedad en el aire. Eso es cierto, y si aumenta la humedad, doctora Judía, hay menos probabilidad de gripes, de catarros, porque ellas absorben la resequedad. Claro, porque como ellas hidratan todas las mucosas, y la garganta es una de ellas, también hidratan la piel. Correcto. Hidratan la piel, y también, como todo lo que son las vías respiratorias, las despejan. Entonces, hace que la tos sea menos. Por eso, anteriormente, Juan Carlos, los hospitales donde habían tuberculosos, donde habían problemas de asma, siempre eran en medio de muchos árboles. Pero recuerden cómo es importante, ya que lo dice la doctora, esas plantas que habían, básicamente, tenían que ver con aromas esenciales que le permitían a la persona respirar. Por ejemplo, había menta, había limonaria, había hierbabuena, había eucalipto. Había pino, había saúco. Claro. Todas esas plantas son maravillosas, y miren, porque ellas influyen desde... Ellas están ahí, y ya están ofreciendo un beneficio. Exactamente. Por eso, en la casa, lo hemos dicho con la doctora Javier de hace muchos años, ojalá existiera un botiquín natural de la salud. Ojalá tuviéramos la fórmula de la 1 a la número 6, que esas fórmulas están cumpliendo un papel muy importante. Es decir, ponerlas en agua, que empiecen a hidratar, y obviamente ellas, digamos, la magia de la naturaleza hace que suelte, obviamente, sus propiedades. Ahí estamos ganando, digamos, en una bendición de tener las plantas en nuestra casa. Claro, cada vez que nosotros tenemos la fórmula, que hacemos uso de ellas, es como si nosotros tuviéramos un jardín grandísimo de plantas, de hortalizas y también de plantas medicinales, que nos va a ayudar directamente a que, al tomarlas, contribuya a la nivelación correcta de todo. No solamente el sistema digestivo, sino circulatorio, renal. Todos nuestros sistemas entran a estimularse. Pero eso, desde el punto de vista interno, pero ahora externo también, Juan Carlos, tenemos que decir que las plantas reducen el estrés. Notablemente. Exacto. Uno de esos beneficios que da la planta de relajación, por ejemplo, cuando ustedes entran, donde hay varios eucaliptos, o donde hay pinos, o donde hay muchas flores, ustedes de inmediato se sienten relajados. Totalmente. Porque si bien es cierto, miramos, el aroma también influye, y esto hace que nosotros nos sintamos tranquilos, como si entráramos a un estado diferente, de paz. De paz. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que las plantas reducen toda clase de fatiga. Claro, y anexo a las plantas, porque todas las frutas vienen de un árbol, vienen de una planta como tal, doctora Judí. No nos podemos alejar de una verdad que es irreputable. Miren, cuando uno se acerca a la fresa, el percibir el aroma de la fresa, le permite a uno algo especial. Cuando uno asume el aroma de las hojas de la fresa, o de cualquiera de los grupos, de cualquier fruto, de cualquier fruto, uno se va dando cuenta cómo el cerebro inmediatamente asimila hacia ciertas necesidades que tiene el cuerpo. Exacto. Es impresionante. Es importantísimo. Mire, Juan Carlos, cuando hay depresión, está comprobado científicamente, no es que yo lo diga ahora, está comprobado científicamente que cuando la gente es depresiva, le deben sembrar muchas plantas con flores, con flores, con aromas, y esto hace que la gente entre de verdad a como a salirse de ese estado. Desde el arco, sí. Y sobre todo cuando la gente, hay esos trastornos que son las personas bipolares, les ayuda muchísimo, muchísimo, y es aconsejable que la gente esté ahí sentada, no por una hora, ni por dos, ni por tres, todo el tiempo que ellos quieran, que consideren donde haya plantas, donde haya flores, donde dé el aroma, ojalá que hayan frutos. Sí. Esto hace, y que ellos puedan comer los frutos ahí sentados, mirando las flores, observando la naturaleza, a ellos les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Está comprobado que después de cierto tiempo de estarlo haciendo estos experimentos, de verdad que han mejorado mucho estos síntomas que la gente llega a padecer. Muy bien, doctora, nos están preguntando que dónde conseguimos las esencias, que dónde se consigue el PRONTIJE, que dónde se consigue el extracto de alcachofa, que dónde conseguimos los fermentos. Anticipar a la pausa, quiero decirles que si marcan los teléfonos el 249-5406 y el 548-8339, les van a dar mayor información. Recuerden que estamos en la calle 63D, número 2225-2221, sector de Citegos. Me devuelvo un poquito, doctora, en la cultura oriental, lo que son los chinos, los japoneses, los tailandeses, nosotros hemos aprendido de ellos muchísimo y de diferentes maneras. Y ellos creo que han sido los pioneros en muchas, en muchas, digamos, de las enseñanzas en cuanto a la naturaleza se refiere. Cuando uno ve las películas orientales, ve una serie de plantas adornando y plantas en los hogares beneficiando. Y algo de lo que no se alejan ellos es de las frutas, de una alimentación muy saludable, que es un ejemplo que ojalá siguiéramos para tener calidad de vida y salud. Pero hay una, hay una, hay un fruto, ¿sí? Hay un fruto realmente que, digamos, los chinos no dejan y son más de 1.300 millones de personas y ellos no lo dejan. ¿Y sabe cuál es ese fruto? La alcachofa. No dejan la alcachofa porque cumple con un papel muy importante. La alcachofa, sí, Juan Carlos, la alcachofa es uno de los alimentos más completos. ¿No ves que encontramos cantidad de sales? Claro. No solamente entra a beneficiar el hígado, también estimula la circulación, estimula los riñones, estimula todo el sistema excretor, lo limpia, y es supremamente poderoso la alcachofa. Por eso aquí el laboratorio jueza siempre habla del extracto de alcachofa, que es fundamental que uno lo tome, puede ser una hora después del desayuno, le va a ayudar muchísimo para la piel, para el cabello, para la vista, para todo, porque el sistema circulatorio al mejorar, pues también enriga mejor todo lo que es el nervio óptico, ayuda a que todo lo que tenga que ver con la misión, también entre a mejorar. Es muy importante cuando nosotros hablamos de las plantas, de las frutas, flores, tanto internas como externamente, también la gente sepa que si bien en cierto hablamos de que estar en medio de ellas es beneficioso, también debemos consumirlas, ¿no? Sí. Lo que son las frutas, lo que son las hortalizas, lo que son algunas plantas que son medicinales, por ejemplo, como el pino, el eucalipto, el... El saúco. El saúco, que son maravillosos. También podemos decir nosotros que su aroma también nos ayuda muchísimo. Mire, una de las cosas que está comprobado, el aroma del pino, de inmediato usted huele al pino y usted de inmediato se imagina todo limpio, ¿no? Sí, claro. Todo limpiocito. Y así pasa con cada aroma, nos dice, como que nos lleva a un estado, como decía Juan Carlos hace poquito, a un estado diferente en la parte psicológica. Pero también es necesario que nosotros entendamos y comprendamos por siempre de que las plantas mejoran todo lo que dice el estado anímico. Es correcto. Mucha gente cuando se siente toda como... se siente como iracunda, congestionada, y se sale y mira las matas o las limpia, de inmediato el ánimo cambia. Le tengo... Mire, con respecto a lo que dice la doctora Jodí, vamos a corroborarlo. Cuando hay un paciente, doctora Jodí, que está en un posoperatorio, muchas veces lo primero que le dicen cuando ya sale desde la UCI y está en proceso de recuperación, le dicen, tráigale flores de colores vivos. Que las flores inmediatamente, él relaciona las flores en la naturaleza con vida y con otra cantidad de cosas. Asimismo, responde el cuerpo cuando ve las manzanas, cuando ve el durazno, ¿sí? Cuando... Y por eso, Juan Carlos... La fresa, la mora, claro. Por eso es que hay fermentos de fresa, de mora, de durazno. Correcto. Hay fermentos... Todos estos fermentos de piña, de guayaba, de uva, porque ellos cumplen una misión tanto interna por los elementos, pero también uno sabe que externamente cumplen con esa tarea. Sí, señora. Entonces, nosotros sabemos que cuando consumimos los fermentos de fresa, de mora, de uva, de guayaba, de piña, de sidra, estamos estimulando el sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema excretor, estamos... Esto ayudándole al cuerpo a que canalice la parte tóxica, que la elimine, y si nosotros nos compenetramos con la naturaleza, estamos allí con ella, día y noche, tanto interna como externamente, Sí, señora. pues lógico que la recuperación va a ser mucho más rápida. Por eso hablamos nosotros de las esencias, que la gente casi no usa las esencias, pero es fundamental. O las usa equivocadamente. O las usa equivocadamente. La cromoterapia es fundamental. La cromoterapia y la osmoterapia es fundamental. Así como hemos hablado de cómo los colores influyen en la parte psicológica, cómo nos ayuda a nosotros a sentirnos mejor, a eliminar ciertos traumas, a ir los apaciguando. Si lo acompañamos con la osmoterapia, mucho más. Por ejemplo, cuando una persona quiere estar como muy espiritual, entonces utilizamos sándalo. La esencia de sándalo nos ayuda a la meditación, a la concentración. La esencia de canela, por ejemplo, cuando hay esas depresiones. La esencia de pino, de eucalipto, nos ayuda para cierta como estabilidad. Claro. Y así sucesivamente. Doctora, como hay algo que es muy importante y es que la gente no sabe que por qué los multivitamínicos no vienen en otros sabores sino, por ejemplo, en vainilla, en fresa, en chocolate, ¿sí? Que son los sabores y los aromas que más se perciben en el cerebro y más se relacionan con la salud. La gente dice, ay, no, es que le pusieron por gusto chocolate. No, 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 no. El chocolate tiene una particularidad y es que genera endorfinas y serotonina que ayuda a mantener la alegría, la recuperación y mucho más. La fresa se asocia al corazón, a la limpieza, digamos, de, digamos, de todo el sistema circulatorio. Exactamente. Exacto. Y la vainilla es un aroma de recuperación. Es una, sí, la vainilla ayuda tanto a la parte psicológica que nos trae a nosotros esa, como una tranquilidad, como mucha serenidad y como un gusto de inmediato que decimos vainilla, ¿no? Por eso está el Vita-JE y está el Nutri-JE que lo tenemos en esas presentaciones casualmente. Claro, sí, señora. La vainilla y también fresa, ¿no? Correcto. Que es maravilloso y chocolate. Que ya nosotros podemos decir por qué utilizamos nosotros todos los colores porque el laboratorio juezal tiene en cuenta todo. Sí, sí. El aroma, primero los elementos que contiene el aroma, también los colores, cómo influyen, todo, todo aquí en el laboratorio en el laboratorio juezal todo está unido, está ligado para poder tener uno cada día mejor salud. Claro, se dan cuenta ustedes el tema del día de hoy. No nos es indiferente porque cuando salimos a la calle todos vemos las plantas. Cuando estamos en la casa todos seguramente tenemos un aroma particular, un perfume, una loción o algo. Entonces la relación de la naturaleza con nosotros es diaria, es constante, es cada momento, es cada segundo, es cada minuto. Y la naturaleza nos está diciendo tienes una nueva oportunidad de salud, tienes una nueva oportunidad de vida, entiende lo que te quiere dar el creador. ¿Qué ha hecho la doctora Judí? ¿Qué ha hecho el grupo profesional? Es tratar de unirse a todos los estándares internacionales y nacionales y pero aparte de eso entender el lenguaje del cuerpo. Mire, doctora, no hay nada más saludable que uno va por la calle y no nos vamos a decir mentiras, ¿le parece? Sí. Que uno va por la calle y hay cosecha de mandarina. Cuando uno ve la mandarina siente como el acidito, como aquí uno, como uno dice, uy, es una sensación, yo sé que les estamos contando y ustedes sienten la sensación de la mandarina en el paladar y uno dice, uy, qué heredad. Quiero mandarina, uno dice, quiero mandarina, sí. O uno se acerca y huele el melón y uno dice, Dios mío, como que algo, algo pasa. O uno huele la patilla o la papaya, ¿sí? Por eso es que, doctora Judí, no hay que dejar pasarla oportunidad que nos brinda la naturaleza. Hay que darle al cuerpo lo que realmente necesita. Esa alcachofa para que cumpla el hígado las seiscientas funciones. Esa fresa, mora, uva, guineo, para que se limpie el sistema circulatorio. Doctora Judí, esa manzana para que, digamos, el sistema nervioso central y los riñones funcionen muy bien. Ahora le voy a poner otro ejemplo muy sencillo, doctora Judí. Una de las plantas más menospreciadas pero más útiles de la naturaleza, el diente de león. Por favor. El diente de león que muchos lo han tomado como maleza. Terrible. Y el diente de león es rico, rico en sílice que nos sirve a nosotros para estimular la hipófisis y los riñones. Sí, señora. Para defenderlos, para protegerlos. Rico, rico en sílice. Que nos ayuda a nosotros a tener una muy buena circulación pero también un cabello con nuestro color, ¿no? Claro, con vida, sin que vaya a ganar tempranera. Exacto. Permita. Entonces, muy importante que lo con... Y el laboratorio jueza tiene el extracto de diente. Puro, auténtico. Bueno, quiero invitarlos para que marquen en el 249-5406, el 548-8339. Nos visiten en la calle 63D, número 2225-2221, sector del 7 de agosto. El Centro Comercial Vivenza en el norte de la ciudad, local 119, teléfono 861-2695. Avenida Primero de Mayo, 4155 Sur, diagonal a compensar, teléfono 273-1863. Como nuestra labor es de educar y de enseñar, ¿me permite hacer una corrección técnica? En estos días, el sábado específicamente, en la Real Academia de la Lengua, doctora Judit, que se erige en la Madre Patria en España, dio un comunicado, ¿sí? Que está mal empleado el término todos y todas para los colegas de la radio y profesionales que lo emplean, lo mal emplean. Todos es un genérico que incluye hombres y mujeres. No son todas y son todos, ¿sí? Es todos en general que reúne ambos géneros, hombres y mujeres, para que haga la corrección. Entonces, de aquí para adelante no hay que decir todas, sino todos. Todos. Que reúnen ambos géneros. Que reúnen los dos géneros. Exactamente, según la Real Academia de la Lengua. Aquí aprendemos un poquito más. Aquí aprendemos todos los días. Se nos acabó el tiempo. De verdad que los quiero mucho, los queremos mucho. Sí, señor. Los queremos mucho. Yo también la quiero y los queremos mucho. Los queremos mucho, sí. En línea directa con Fudip. Hasta este momento, en línea directa con Fudip. La cita diaria con la salud. En una presentación de Productos Naturales J.E. La salud al alcance de sus manos. La salud La salud Gracias por ver el video.